después comenzó el internet el mundo el mundo ha sido pequeño ha sido más pequeño sí es verdad sí porque por ejemplo sin internet una pareja a capo no podría tener una relación desde la distancia y al menos no durante mucho tiempo con internet puedes ver a una persona a miles de kilómetros puedes hablar con ella comunicarte con ella no es igual que antes que tenías que escribir cartas escribir una carta la mandas por correos y esperas a que llegue y pasa a lo mejor una semana o dos semanas después esperas otra semana a que te responda que romántica es romántico pero que poco práctico no es práctica no es muy útil yo prefiero la videollamada de whatsapp vale antes he felicitado a sedat pero también hay que felicitar a serdar que hoy es su cumpleaños no sé si lo sabéis feliz cumpleaños feliz cumpleaños mi amigo es verdad gracias mi amigo es gracias amigo gracias amigo sí 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 gracias amigos eso vale seguimos quería preguntar otra cosa en jansu sueles desperdiciar desperdiciar to waste mucho tiempo con internet sí 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 no tengo un trabajo y estoy totalmente en la casa así que no hago mucho y para pasear un poco de tiempo para para pasar un poco tiempo uso mi teléfono mucho usa mucho el teléfono redes sociales social media sí 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 vídeo youtube veo vídeos estoy totalmente en internet ahora y te gustaría hacer otras cosas en vez de en lugar de usar tanto internet sí sí pero no no tengo concentración ahora no te puedes concentrar y no puedo concentrar así que uso solo internet y el teléfono pero cuando por ejemplo esta semana hemos empezado a buscar proyectos de energía desde internet así que uso más internet para el trabajo vale y antes del coronavirus también desperdiciaba mucho tiempo con internet no no antes no no es que en las en las mañanas por ejemplo iba a la oficina y trabajo y no jugaba con mi teléfono totalmente estaba en el trabajo y trabajaba así que ahora es un problema ahora mucho más claro yo creo que todos un poco verdad tener y tu desperdicia mucho tiempo en internet a el fin de semana el fin de semana sí verdadero porque estoy en casa estoy en casa el fin de semana me pero pero vícteis como se dice en español vícteis en tres semanas entre semana entre semana solo no no decimos durante cuando solo decimos entre semana pero entró entre semana entre semana no uso no uso mucho internet solo para para correos electrónicos para teléfono para teléfono por internet facetime por facetime para hablar con mis clientes mis clientes un poco un poco usamos un poco usamos a la programa zoom como ahora como ahora puedo 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 estar lejos puede estar lejos puede estar lejos entre semana del internet porque el fin de semana uso mucho cuando cuando miramos cuando miramos el tele la televisión buscamos 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 por una cosa pero no es muy útil para nuestra vida nuestra salud los ojos nuestros ojos nuestros ojos no es útil para la cabeza para los ojos no es bueno para 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 la mente en general la mente general cuando cuando sentarnos cuando sentarnos cuando sentarnos cuando nos sentamos cuando nos sentamos cuando nos sentamos encima la silla puedo pues podemos 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 tener un poco de valor en la lumbar es como tengo ahora un poco tiene tiene daños tiene daños como beneficios un poco tiene tantos beneficios como daños daños perjuicios o sea me entiendes miguel daniel tiene beneficios y el antónimo de beneficios perjuicios tiene tiene tan beneficiosos como daños eso es daños también ok tiene cosas buenas cosas malas y eso es gracias a la verdad y tú desperdicia mucho tiempo en internet al día así si es mi trabajo pero no sólo el trabajo dios a tiempo tiempo que desperdicias waste sí absolutamente y desperdí aprendí mucho especialmente sobre mi trabajo en youtube gratis formación gratis formación sí que puede resultar muy cara en condiciones normales pero en youtube es gratis claro así me gusta mucho pero claro eso que haces es bueno yo me refiero a hacer cosas en internet inútiles con cosas que no no producen nada se entiende si estoy talking about wasting your time in useless things in internet i used to stink como como el canal como decir sí 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 desperdicia tiempo también a tiempo pero estoy pensando de band y desperdiciar no no desperdiciar a desperdiciar si es buen tiempo en internet pero actualmente no probablemente sí 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 como se dice desperdiciar en en turco y hay mucha mucha significado en propia como matar matar tiempo matar tiempo si matar el tiempo claro sí 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 que quiero preguntarle a sedat y vale miguel yo también uso el internet para escuchar la para escuchar y ver el vídeo español sabes sabes que hay un programa en youtube en youtube español con juan español con juan 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 a mí me gusta mucho escuchar escucharlo sí sí en y y entiendo entender para entender el español para entender a mí me gusta mucho a mí me gustó mucho bueno todos los días todos los días todos los días todos los días uso uso el youtube para escuchar español español con juan estoy viendo el canal sí parece interesante hay también vincentes maría paul hay hay muchos canales hay muchos canales hay muchos canales hay muchos canales para aprender español hay mucho material y mucha gente dedicándose a enseñar español mucho útil mucho útil mucho útil es muy útil es muy útil muy útil muy bueno muy bueno eh para aprender eh idioma si es muy útil claro para aprender idiomas pero eh en internet sedat en internet también hay muchas cosas inútiles sí ¿sueles mirar cosas inútiles en internet? ¿desperdicias el tiempo? oh ¿con internet? oh no no quiero no quiero este no quiero no quiero no quiero no creo eso no útil me parece que uso usar internet es útil es útil claro yo no perdido no perdido mucho tiempo no pierdes tiempo yo a veces sí hay muchas veces que pierdo demasiado tiempo en internet en vez de hacer cosas útiles como estudiar turco o estudiar inglés o leer cualquier cosa o ver una película me pongo a mirar el teléfono me pongo con el teléfono y cuando me doy cuenta ha pasado una hora o ha pasado la tarde y no he hecho nada solo he mirado el teléfono como yo como eso es como tú ahora como no eso es ahora y bueno antes también lo hacía antes del coronavirus también no ahora más no no era tan más antes antes trabajaba pero al llegar a casa me sentaba en el sofá y me ponía a mirar el teléfono entonces desperdiciaba mucho tiempo también ¡Gracias!